Toca Ura Toca Toca, toca el tambor Porque si no tocas se va mi amor Cuando Aura toca, viento en la mañana Me lleva más cerca de su ventana Cuando Aura toca, viento en la mañana Me lleva más cerca de su ventana Toca Ura Toca, toca el tambor Porque si no tocas se va mi amor Toca Ura Toca, toca el tambor Porque si no tocas se va mi amor Morena son sus manos, dorado es el sol Que el rostro le adorna si toca el tambor Morena son sus manos, dorado es el sol Que el rostro le adorna si toca el tambor Toca Ura Toca, toca el tambor Porque si no tocas se va mi amor Toca Ura Toca, toca el tambor Porque si no tocas se va mi amor Ura Toca, toca el tambor Porque si no tocas se va mi amor Toca Ura Toca, toca el tambor Porque si no tocas se va mi amor Toca Ura Toca, toca el tambor Porque si no tocas se va mi amor Toca Ura Toca, toca el tambor Porque si no tocas se va mi amor Porque si no tocas se va mi amor Toca Ura Toca, toca Ura Toca Porque si no tocas se va mi amor Lumbia de Nicaragua Porque si no tocas se va mi amor Porque si no tocas se va mi amor Que si no tocas se va mi amor